Música Los próximos minutos los vamos a dedicar a hablar de deporte aquí en nuestros tiempos de Mogán al Día. Nos vamos a centrar en una prueba deportiva de las más destacadas en nuestro municipio que se va a desarrollar, todavía queda tiempo, allá por el mes de noviembre, concretamente el domingo 11 de noviembre. Pero hablamos ya de la misma porque esta misma semana, este próximo viernes 10 de agosto, va a abrir el periodo de inscripciones. Estamos hablando de la prueba deportiva de la Beneguera Trail, que cumple su tercera edición y que vuelve a estar organizada bajo la sesión de trail del Club Deportivo Femargui. Para hablar de la prueba, de todas las novedades, presentan algunas muy importantes para esta edición 2018. Saludamos a uno de los organizadores, a uno de los miembros de la organización, Geray Ramos, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Alejandro. Y bienvenido, un año más aquí a nuestros estudios para hablar de una edición más, la tercera, como nos está pasando con todas las pruebas últimamente, el tiempo pasa muy rápido y ya cumplimos una tercera edición, que ya es un número a tener en cuenta, Geray. Sí, parece que no, pero es lo que dices, pasa muy rápido, casi que no descansamos de una edición a otra. Y la verdad que parece que fue ayer cuando empezamos con la primera edición en 1016 y ya vamos por la tercera. Pues sí, tercera edición, Benegra Trail, que nació entonces pues para seguir avanzando, ¿no? En esos senderos que tenemos en el municipio, que arrancaban aquí por la zona de Arquineín con la Traeña, que continuaron en el barranco de Arquineín con la Acebuchet Trail y que ustedes pues han dado continuidad en la zona de Beneguera. ¿Abre en el periodo de inscripción? Bueno, la prueba vuelve a lo primero para centrarnos en el mes de noviembre, ¿no? Como siempre, como desde su nacimiento, ¿verdad? Sí, siempre elegimos el segundo domingo de noviembre y este año es el 11. Y nada, eso. Y domingo, por cierto, un día que no suele ser muy habitual en este tipo de pruebas. Casi todas las organizaciones suelen elegir los sábados. Precisamente muchos participantes valoran esto, que sean domingo porque muchos trabajan y bueno, el domingo parece que es el día que más la gente suele descansar, aunque tampoco tanto, pero bueno. Es un día, como dice, diferente, porque casi todas las pruebas trail son en sábado, pero que gran parte del mundo de los corredores también agradece. Pasa como con Acebuye, que muchos de los comentarios que leía en las redes con el periodo de inscripciones que ya tienen también abierto, que agradecían que una carrera fuese el domingo, porque muchos o trabajan el sábado y van muy justo, o a lo mejor, por lo que sea, le gusta más el domingo, que el lunes tengan que trabajar. Sí, aunque el lunes tengan que trabajar, algunos si no se lo piden de libre, que también habrá el caso de aquellos trabajadores que puedan también elegir sus días libres de vez en cuando, en la semana. Hay algunos que tenemos esos días fijos, pero hay otros que es verdad que sobre todo los que trabajan en hostelería y todo esto, que a veces pueden manejar este tipo de cambios. Bueno, en fin, nos centramos en las novedades. Una novedad principal es las distancias. Aparece una nueva, siguen ustedes trabajando ahí en esas posibilidades. Otra cambia también un poco el kilometraje de una de las distancias. Así que la gran novedad es que este año 2018 hay tres distancias en la tercera edición de Venegra Drive. Sí, sabes que siempre hay que ir buscando darle un toque diferente a la prueba para que la gente también tenga un atractivo diferente. El año pasado solo cambiábamos, añadíamos modalidades con la de parejas y el trofeo vertical. Y ya este año hemos tenido más tiempo para sacar una nueva distancia de 21 kilómetros, que es novedosa porque por ahí creo que hasta ahora hay caminos, pero no son transitados. Y creemos que es un atractivo más, aparte de subir kilómetros, que muchos también lo agradecen. Y la de 16 kilómetros que teníamos antes, que era la distancia más larga, ahora se queda en 15, porque tienen que tener en cuenta, los que vayan a correr, importante, que este año no se baja hasta el barranco de Mogani y se sube, que a muchos les parecía esa cuesta bastante dura, pues ya la quitamos y el que quiera correr más kilómetros y tener más desnivel, pues se pasa a la de 21 directamente. Bueno, por esos dos cambios significativos que tú comentas, esa distancia de 21 kilómetros, que para hacernos una idea, ¿transita por gran parte de lo que ya tenemos conocido o es totalmente diferente lo que es el desarrollo de esta distancia? No, los primeros 15 son comunes, es el mismo recorrido de la circular de Beneguera que ya estaba, y a partir del kilómetro 14, en el barrio de Los Almásicos, sube por el restaurante Las Cañadas, los que estén por ahí conocerán el sitio, y va bordeando toda la zona esa de Las Cañadas, baja por el Roque y vuelve a Beneguera. Paralelo al Parque Inagua. Es por donde va a transitar, como comentas, pues los primeros 15, digamos que ya lo conocido, y ese pequeño cambio de un lugar también, que hablábamos antes de empezar la entrevista, por donde va a transitar esos 6 kilómetros más, muy pero que muy bonitos, ¿no? Diferente y un lugar de estos privilegiados también que nos ofrece Beneguera. Sí, tiene unas vistas espectaculares, porque desde arriba ves todo el pueblo de Beneguera, toda la cuenca del barranco, y llegas a ver hasta el mar, que la verdad es que tiene una vista diferente. Y que han sido trabajados a sallo, pico y rastrillo, ¿no? Y sudores, y sudores. Y muchos sudores durante estos meses. Durante estos meses, sí. Porque, ¿qué eran? Caminos un poco perdidos ahí, a lo mejor marcados un poco, pero ha habido que hacer limpieza, ¿no? Y poder hacer que la gente pueda transitar sin problema, ¿no? Sí, claro. Había muchos caminos, porque por ahí hay un ganado de cabras y ovejas. Y hay muchos rastros de caminos antiguos, pero claro, lo que dice, para que sea transitable, seguro, y que puedan pasar personas, hay que habilitarlos. Y ha sido meses de trabajo que todavía no han concluido, porque hay que seguir repasando, y pasando sobre todo para que se quede bien marcado para los que vayan a entrenar. Saguea todavía es el trabajo a ultimar en esa distancia de 21 kilómetros, que es la gran novedad, más, como bien decía ayer, ese kilómetro que se le quita la prueba de 15 kilómetros. Así que tenemos las tres distancias, ¿no? A las que prácticamente todas las carreras se han acogido, sobre todo aquellas que piensan en el corredor y que ven esto también como una fiesta, que es una distancia un poquito más asequible, una media-intermedia para aquellos ya un poco más avanzados, y a la de 21 kilómetros, que lógicamente tienen que estar bien preparados para poder afrontarla, ¿no? Sí, sabes que yo creo que últimamente se están quitando las distancias más largas. La gente, sobre todo el que se inicia, busca una distancia asequible, que no tenga mucho desnivel, y las distancias cortas suelen tener mucho éxito entre los principiantes, y ya los que llevan más tiempo, que tienen las piernas más rodadas, pues sí buscan esas distancias entre 20, 25 kilómetros. Sabe que hay variedad para todo tipo de niveles. Bueno, esas tres distancias y la posibilidad que cada uno tenga para poder afrontar cada una de estas que hemos estado hablando. Más, no se nos olvide, esto ya fue novedad el pasado año, y ustedes vuelven a repetir, el apartado de parejas, que tuvo aceptación el año pasado, y que vuelven ustedes también a poner sobre la mesa. Sí, el año pasado le gustó a mucha gente correr en parejas, sobre todo en la distancia de 8 kilómetros, que podías correr con menores hasta 12 años. Tuvo bastante aceptación, y este año se mantienen las 25 plazas que había el año pasado, pero solo en 8 y 15 kilómetros. En 21 kilómetros no se pondrá la modalidad de pareja. Lo tengan en cuenta también, que en esa distancia no hay. Bueno, algo importante, porque siempre la gente se lo pregunta, es lo primero que buscan. Últimamente, otras carreras, otras pruebas han ido, cada uno porque así lo creen, desde las organizaciones, no vamos a valorar por qué suben los precios o por qué no los suben, pero aquí concretamente, ¿de qué precio estamos hablando en cada una de las distancias? Se mantienen en 8 y 15, se mantienen los mismos precios, de 15 y 20 euros, y en la de 21 kilómetros, 25 euros. Creemos que no son precios excesivos, que son bastante asequibles, y es lo que hemos decidido este año, aunque no se ha subido realmente. Bueno, se ha mantenido más, esa prueba de 21 kilómetros, que bueno, que se pone ese precio de 25 euros, también veía por ahí estos días en las redes sociales, las parejas, ¿no?, que vienen a nacer, Gerai, concretamente. 30 y 40 euros. 30 y 40 euros. Es el mismo precio, pero doblado, porque lo comentábamos por ahí también, que al final, cada integrante de la pareja, tiene su bolsa de corredor, como un corredor individual, que simplemente dobla en el precio. Sí, que al final los servicios van a ser los mismos, ¿no? Sí, sí. Todo lo que se les ofrece durante la carrera y en el postcarrera, pues lógicamente es lo mismo para cada uno. Lo mismo lo que compites en otra modalidad, no clasificas individualmente, sino en la modalidad de pareja. Pues digamos que presentado quedan, en cuanto a las principales novedades, en cuanto a la preparación, ustedes cada vez más apegados a todos los colectivos también de Beneguera, y ahí están trabajando, ¿no?, diversas alternativas, que hablaremos quizás próximamente, en cositas que puedan hacer conjuntamente con los vecinos y vecinas de Beneguera, que cada vez venga esta carrera como suya, ¿no?, que de eso también se trata. Sí, desde el primer año hemos tenido la colaboración de la asociación de Beneguera, de los vecinos de Beneguera, cada año nos reunimos antes de empezar a publicar y de empezar a trabajar con ellos para ver sus impresiones y qué pueden aportar. Y este año, como dices, hay una iniciativa ahí que hablaremos más adelante, que ha salido desde ellos, desde la asociación del Cardonal, que nos gustó bastante, estamos muy ilusionados por esa parte, y creo que va a ser también un éxito. Oye, en cuanto al apoyo, apoyo lógicamente del Ayuntamiento de Mogán como una administración más cercana, como una administración local, y también el resto de empresas, ¿no?, empresas importantes que me imagino que siguen apoyándoles a ustedes, ¿no? Sí, como siempre, todos los años te he dicho, con el Ayuntamiento de Mogán, por suerte, la Consejería de Deportes no hay ningún problema, siempre ha mantenido el apoyo, y el SPAR Natural, que la prueba se sigue denominando Venegra Trail, el SPAR Natural, también tenemos el mismo apoyo del año pasado, y las principales empresas, tanto organizadores como colaboradores, se mantienen con los otros años, por ese lado tenemos suerte de que se mantiene el apoyo. Bueno, y el club, el club Femarin detrás, esta sesión detrás, es que ustedes iniciaban el camino, que bueno, que ahí continúa, con gente que se sigue sumando, ¿no?, y llevando el nombre del club por un montón de lugares, ¿no? Sí, realmente trae la prueba, quien organiza es el Club Deportivo Femarin, y como dices, cada año crecemos un poquito más, y nos encargamos de la organización de la prueba, así como de cualquier club, de correr en diferentes pruebas de otro municipio. Y apoyar también, ¿no?, como hemos podido ver también en pruebas recientemente, ¿no?, estar muy pendientes de poder apoyar también a otros clubes de la zona, en las pruebas, y bueno, poderle dar esa mano para luego también recibir, ¿no?, porque de eso se trata, dar y recibir. Sí, al final yo creo que tenemos que apoyarnos todos, porque como decías al principio, al final, tanto la traguiña aquí, en la zona que toca de Arguineguín hasta Los Caideros, o hasta Anfi del Mar, la gente de Cerca Ospino, con Acebulles, que toca también zona de Cortadores del municipio, nosotros abajo en Beneguera, al final lo que estamos dando a conocer es el municipio de Mogán, los senderos del municipio de Mogán, y yo creo que es prioritario que todos nos apoyemos. Pues hablemos de qué es a lo que hemos venido hoy aquí, a recordar sobre todo la fecha, este viernes 10 de agosto, abren las inscripciones a partir de las 10 de la mañana, y como es habitual, a través de la web de la prueba, ¿no? Sí, 10 de agosto, 10 de la mañana, a través de benegra.com, se abrirán inscripciones, y deseando que vaya bien, claro. Que no te lo, también en cuanto a las plazas, me imagino que al poner una distancia más, crecen un poquito más en cuanto a plazas, ¿no? No, realmente no. ¿Cómo los han dividido? Mantenemos las 500 plazas, porque hay que ser realistas, y que se cuente con la zona, sobre todo que el corredor que vaya, se sienta cómodo, se sienta seguro, y tenga una buena experiencia, y nosotros como organización, también ser capaces de poder ofrecerle eso al corredor. Si subimos inscripción, a lo mejor no vamos a poder dar los mismos servicios, con las garantías que nos gustan, y por eso lo que hacemos es dividir las plazas, entre las tres inscripciones, para no pasarnos de 500. Serían 175 plazas para 8 y 15 kilómetros, y 100 para 21, y las 25 plazas de pareja. Pues nada, ahí están esas plazas, hay que darse prisa. Oye, otra cosa, sabemos que, bueno, he leído artículos últimamente de estos varios, y es que cada vez hay más pruebas, un montón de instituciones se animan, sobre todo ayuntamientos de la isla, y también algunas empresas, que lógicamente, pues viven algunas de este tipo de cuestiones, y a la misma vez que ustedes van a abrir inscripciones, hay otras. Así que hay que vendernos bien, hay que posicionarnos bien, vender bien el producto, porque está claro que cada vez hay más competencia en este apartado. Sí, hay por ahí, durante las últimas semanas o meses, han salido varios artículos, pidiendo un poco de organización, para reestructurar o unificar un calendario, pero claro, ¿quién puede controlar eso? Debería, no sé, es complicado, porque como dice, hay empresas, que la finalidad de estas pruebas, es tener lucro, generalmente, nosotros como club, tanto asebuye, tú no buscas un fin lucrativo en estas pruebas. Es difícil, porque claro, va a estar el que se lucra, no quiere perder su posición, y los que lo hacemos voluntariamente, también queremos mantenernos en el calendario. Así que es complicado, es complicado, pero sí, es complicado, pero alguien va a tener que poner alguna regulación al respecto, sobre todo el tratar de, tratar de que no se coincidan, varias pruebas, aunque dentro del calendario de Amos Trail, creo que se ha conseguido más o menos, por lo menos que nadie pise una u otra, quizás pueda haber que una sean sábado y otra domingo, eso sí, no lo sé, pero es verdad que el calendario está repleto, y que hay carreras cada fin de semana, y que los que somos somos los que ahora mismo somos, no hay más gente, aunque alguno parezca que sale gente debajo de las piedras, ¿no? No, es lo que dices, es complicado, nos pasaba a nosotros el primer año cuando coincidíamos con la paralelo de la aldea, eso lo hemos conseguido cambiarlo, yo creo que ahora mismo no hay pruebas trail que coincidan en día, creo que no, pero bueno. Pero si no hay trail, hay triatlón, lo que siempre decimos, hay muchísima oferta, y es complicado, yo creo que es complicado a ver quién es capaz de organizar todo eso. Oye, no te lo he preguntado, porque el post carrera siempre es importante en las pruebas de nuestro municipio, trabajando ahí también para poder sorprender, o bueno, seguir sobre todo dando ese servicio al corredor, ¿no? Al final de carrera, que es de lo que también luego se habla, Sí, hay que intentar el post carrera que sea, que la gente esté cómoda y entretenida, porque lo decíamos antes, lo de los horarios, cómo lo íbamos a estructurar, porque la distancia corta llega muy pronto, y a lo mejor a las 10 o a las 11 están todos ahí, y tienes que buscar la forma de que se les pase el tiempo entretenido. Por ahora nos estamos centrando más en la carrera, en todo lo que es el corredor, terminar los senderos y demás, pero seguramente buscaremos algo para darle un toque diferente. ¿Los horarios de salida ya los tienen definidos, Gerard? En principio se van a mantener en 8 y 15 los del año pasado, de 9 y 9 y media, y la de 21 kilómetros tenemos pensado sacarla a las 8 y media. O sea que estarían ahí en un margen de media hora en media hora, cada una de estas salidas para, bueno, sobre todo en el caso de la distancia de 21 kilómetros, hacer que en esta época quizás ya no tengamos calor, vamos a cruzar los dedos, porque últimamente ya no sabemos ni cuándo tenemos el invierno y cuándo tenemos el verano, pero sí que es verdad evitar en lo máximo esas horas de sol más que de intenso calor, que en noviembre creemos que ya estaremos viviendo jornadas más agradables en cuanto a los termómetros. Esperemos, no sabemos cuánto va a durar el verano este año, pero esperemos que sea así, también desearíamos que lloviese algo antes de la prueba, pero sí hay que evitar el primer año el horario de las 16 kilómetros, mucha gente decía que era a lo mejor un poco tarde, porque cuando en la bajada esa sobre todo de Mogán, se les hacía muy duro porque ya estaba el sol casi al mediodía y te está dando, te está dando y te produce más fatiga. Así que intentamos que los horarios sean pronto para que a mediodía ya esté todo el mundo en la plaza. Pues que presentada queda esta tercera beneguera trail, no sé si queda algo más que decir, bueno, te iba a pedir un mensaje para que se inscriban, que le decimos a todos aquellos que están ahora mismo viendo este vídeo o nos están escuchando para que participen en esta tercera edición de Beneguera Trail. Que se inscriban. Nada, que eso, que se inscriban, el que ya ha corrido y le gustó la experiencia, que repita, y el que no ha corrido y quiere vivir una experiencia en el barrio de Beneguera, también que aproveche la oportunidad y no deje de vivirlo. Sí, porque este tipo de cosas hay que vivirlas y no que te las cuente. Bueno, pues inicia la cuenta atrás para la tercera beneguera trail, que se vivirá el próximo domingo 11 de noviembre. Todavía quedan domingos por delante. Será cuando se celebre esta prueba deportiva, que este viernes 10 de agosto abre ya el periodo de inscripciones. Yare Ramos, muchísimas gracias por acercarte aquí. Y nada, seguiremos hablando seguramente en algunas ocasiones más. De aquí al 11 de noviembre habrá tiempo para ir hablando de, bueno, de aquellos detalles que ustedes desde la organización quieran destacar. Sí, claro, ya seguiremos, seguiremos teniendo a la gente informada, también a través de las redes y de la página web. Y también me gustaría pedir antes de terminar, Ale, que los que vayan estos meses a entrenar a Beneguera, que intenten lo de siempre, dejar los senderos limpios, que no hagan destrozos, y que lo den todo como lo encuentran. Que no cambien flechas y se dediquen a hacer algunas cosas de ese tipo que a veces no terminamos de entender. Yare, nada, muchísimas gracias. Nada, gracias Alejandro. Bueno, pues lo dicho, Benegra Trail, tercera edición, domingo 11 de noviembre, este viernes, 10 de agosto, sobre el periodo de inscripciones, para las distancias de 8, 15 y 21 kilómetros, al igual que esa novedad que ya presentaban en el año pasado, de también la posibilidad de hacer las pruebas de 8 y 15 en pareja. Así que aquí lo iremos recordando durante todas estas semanas y les iremos dando a ustedes detalles de lo que vaya surgiendo en referencia a esta prueba deportiva que se organiza ya por tercer año consecutivo aquí en nuestro municipio. Ustedes, como siempre, gracias, continúen aquí en Mogán Radio Televisión. Gracias.